Buenos días, somos el último grupo y nuestro proyecto es un plan de inversión y es muy técnico, pero bueno, nos han dejado para el final, pero vamos a intentar hacerlo lo más al menos posible. Bueno, nos presentamos, los componentes del equipo somos Alba, Javier, Beatriz y Alberto, que soy yo, y nuestro tutor ha sido Guillermo Escobar, que no ha podido venir, pero que se estará acordando de nosotros seguramente. Y vosotros lo dices, ¿no? No, no, estamos muy contentos con él. El título del proyecto se titula Plan de inversión en eficiencia energética. Bueno, para situar el contexto de la eficiencia energética, decir que hay una directiva europea que establece la estrategia 20-20-20, que habéis comentado anteriormente, y que designa un ahorro energético del 20% para el 2020, una reducción de gases a efecto invernadero del 20%, y un abastecimiento de renovables del 20%. También decir que el artículo 4 establece una estrategia a largo plazo de renovar el parque de edificios en eficiencia energética. También el artículo 5 habla de renovar un 3% de la superficie de los edificios públicos anualmente. Aquí os presento la estructura de nuestro proyecto. Vamos a empezar estableciendo unos objetivos que nos hemos planteado para que sea rentable el proyecto. Luego hablaremos del edificio en cuestión, la descripción del edificio. También hablaremos de la contabilidad energética, de los usos y consumos principales del edificio. Cuarto, hablaremos de las medidas de ahorro y eficiencia que hemos elegido. Sexto, hablaremos de los resultados al aplicar dichas medidas de ahorro y eficiencia energética. Séptimo, hablaremos de unos análisis de riesgos. Luego continuaremos con un análisis financiero para establecer la rentabilidad de nuestro proyecto. Noveno, una guía de auditoría que hemos establecido para siguientes proyectos. Y décimo, Master Efficiency, que es una sorpresa que al final nos explicaremos. El objetivo que nos planteamos era hacer un estudio energético en un edificio de oficinas. El cliente en cuestión ha sido un edificio de oficinas del casco histórico de Madrid, que no se puede revelar su fuente, pero que es un edificio de oficinas. A continuación detectamos un potencial ahorro en el consumo de electricidad y según eso establecimos una serie de medidas de ahorro y eficiencia energética que finalmente nos ha dado un proyecto de inversión en ahorro y eficiencia energética. Los criterios que hemos tenido en cuenta para continuar con el proyecto han sido reducir un mínimo un 20% del consumo energético en el edificio, que la duración del contrato no exceda 10 años y que la tasa interna de retorno sea superior al 14%. En la descripción del edificio, decir que el edificio, como he dicho, es un edificio de oficinas, que al ser del casco histórico es difícil establecer cuándo fue construido, pero tuvo una remodelación importante en 2009, lo que hace aún mayor el reto de aplicar eficiencia energética, pero lo hemos conseguido. El consumo energético del edificio es únicamente electricidad, la superficie que tiene son 5.000 metros cuadrados, el volumen 15.000 metros cúbicos, tiene 6 metros 6 pisos de altura, 6 pisos en total. En su edificio cuenta con aislante térmico entre muros y las ventanas cuentan con rotura de puente térmico. En la contabilidad energética, decir que los principales usos y consumos energéticos que hemos detectado son en climatización, en el SAI, que es el sistema de alimentación no interrumpido, y en iluminación. Al final tiene un consumo total de 236 kWh anuales. Aquí hemos establecido un consumo de año tipo. Como podéis ver, básicamente todos los sistemas tienen un consumo igualitario a lo largo del año, a excepción de la climatización, que tiene una fuerte carga en invierno y en verano, como es lógico, y una menor carga de trabajo en primavera-otoño. Al también decir que el desfase que ha habido entre la contabilidad energética que nosotros hemos hecho y la que realmente tienen las facturas ha sido del 3%, lo que consideramos que es más que aceptable. En la descripción de los sistemas, como he dicho, la climatización tiene un 30% del consumo. Se diferencia en dos sistemas. Uno se encarga de renovar a hila en el edificio mediante las unidades exteriores interiores y las unidades exteriores HRV, y otro se encarga de ajustar la temperatura del interior del edificio a una temperatura de consigna mediante las unidades interiores y las exteriores VRF, que al mismo tiempo, como podéis ver en el queso de arriba a la derecha, es la unidad que más consumen en climatización. El SAI, que es el sistema de alimentación interrumpido, este sistema lo que se encarga es de asegurar el abastecimiento energético en el edificio para que en caso de apagón continúe el servicio durante un tiempo programado. La iluminación, como he dicho, tenía un 14% de consumo. Al ser un edificio de oficinas, tiene una gran cantidad de luminarias instaladas, un total de 771 luminarias. Y la oficina y la ofimática, que son el conjunto de equipos informáticos que tiene, equivale a un 8% del consumo eléctrico total. Aquí podéis ver los modelos que tienen. Y en total tiene 93 ordenadores disponibles, de los cuales únicamente 50 están en uso. Ahora mi compañera Alba, os va a explicar las medidas de ahorro y eficiencia. Muchas gracias. Pues como ha comentado, vamos a comentar las medidas de ahorro y eficiencia. Tengo que comentar que inicialmente se presentaron una propuesta de 18 medidas, pero finalmente, debido a su inviabilidad, por parte de algunas, inviabilidad técnica y económica, finalmente hemos presentado como paquete de medidas unas 12, que la verdad son bastante ambiciosas. Aquí podemos mostrar el resumen que vamos a seguir para la explicación de cada una de las medidas. Empezaremos hablando del sistema de climatización, seguiremos con el sistema de iluminación, después los ahorros relacionados con los equipos en ofimática, estableceremos los ahorros también para los aparatos eléctricos de bajo consumo y por último, cómo podemos mejorar la gestión de la facturación eléctrica dentro del edificio de oficinas. Inicialmente yo empezaré con los sistemas de climatización y seguiré con iluminación y mi compañera Beatriz pasará a explicar el resto de las medidas y los resultados finales obtenidos. Para la primera medida hemos dicho que íbamos a hablar del sistema de climatización, vamos a hablar del ajuste de las temperaturas de confort. Tras pasar la auditoría previa vimos que la temperatura de consigna de nuestro edificio en invierno es de 22 a 23 grados y en verano de 21 grados centígrados, sabiendo que según aumentamos o disminuimos la temperatura por calefactar o refrigerar se produce un consumo energético de aproximadamente el 7%. Por tanto, una de las medidas de ahorro que hemos estipulado sería reducir esa temperatura de consigna en invierno de 21 grados y no refrigerar tanto en verano manteniendo la temperatura de consigna 25 grados centígrados. Todos estos datos están referenciados a la normativa. Hemos seguido el RITE. Como podéis ver aquí, se muestra simplemente la gráfica de consumos mensuales, teniendo en cuenta la línea base energética que ha explicado mi compañero Alberto, donde se presentan aquellas reducciones tras aplicación de la medida, consiguiendo así un ahorro del 21% del total de la climatización. No supone ninguna inversión debido a que simplemente sería un sistema de gestión que lo realizaría el propio personal de mantenimiento y conseguiríamos así unos ahorros económicos de unos 1.800 euros anuales. Para la siguiente medida de la climatización tenemos la regulación de la renovación del aire. Esto se realiza mediante dos equipos que ha explicado Alberto, conocidos como HRV. Para poder estudiar las medidas de ahorro, primeramente tuvimos que hacer un estudio previo para conocer el régimen ocupacional del edificio, de tal forma que pudimos ver que a lo largo de un día laboral, la demanda de personal inicialmente por la mañana es muchísimo mayor, porque estamos hablando de un edificio de la administración pública y vemos cómo va decreciendo. También ocurre en periodos estivales que el régimen ocupacional disminuye o desciende un 40%. De tal forma, como medida de ahorro, se pensó la instalación de sensores de movimiento, de tal forma que detecte la presencia humana y así poder zonificar aquellas zonas de máxima ocupación y dirigirla a la renovación del aire. Con esta medida conseguiríamos ahorrar un 12,8% del consumo total de la climatización. La inversión inicial por compra de equipos y por instalación sería de 8.700 y conseguiríamos unos ahorros económicos de 1.100 euros anuales. También hemos presentado aquí las curvas para cada medida, también para esta. Y por último, la última medida del sistema de climatización se refiere a la reconfiguración de las unidades de generación de calor y frío. Esto se realiza mediante los equipos o unidades externas conocidas como VRF y como ha comentado mi compañero Alberto, suponen los mayores consumos dentro de la climatización, de un 85%. Por lo tanto, si conseguimos en este equipo reducir o mejorar y optimizarlo, conseguiríamos así producir unos ahorros importantes dentro del sistema de la climatización. Para ello fue necesario estudiar el esquema de la climatización total y nos dimos cuenta que estos equipos, que son los VRF, los que he comentado, para la planta principal y para la planta ático se encuentran sobredimensionados. Es decir, que según sus especificaciones técnicas, las especificaciones que marca el equipo, estas unidades pueden albergar un máximo de 19 unidades internas o fan coil. Por lo tanto, para ahorrar, una de las alternativas que se optó sería la desconexión de una de las unidades VRF de la planta ático y conectar y reconectar este VRF sobrante a las unidades internas o fan coil de la planta principal y de la planta ático. Así conseguiríamos unos ahorros de un 8,5% del total de la climatización con una inversión inicial de 400 euros y un ahorro económico anual de unos 750 euros anuales. Pasando ahora para... vamos a pasar a hablar de las medidas de la iluminación. La primera medida que presentamos sería el cambio de lámparas del edificio. Tras la auditoría previa nos dimos cuenta que existía un 54% de lámparas que podían ser mejorables. Es decir, que simplemente cambiando su modelo se podía optimizar bastante este equipo y además así reducir consumos energéticos. De tal forma que el ahorro sería de un 11% con una inversión inicial de 5.600 euros de compra de equipo e instalación dentro del edificio y un ahorro económico anual de unos 228 euros. La siguiente medida sería la de instalación de sensor de movimiento. Se eligió o se pensó que hay ciertas áreas dentro del edificio que son poco transitadas como son los huecos de escalera y también los aseos. Por lo tanto, se ha pensado la instalación de estos equipos en esas áreas de tal forma que puede afectar a disminuir en un 11% de lámparas el consumo. De tal forma que así ahorraríamos un 30%, la inversión inicial sería de 1.000 euros con un ahorro económico anual de 570. Y por último, la última medida del sistema de iluminación sería la regulación de la iluminación en función de la luz natural con régimen constante, muy parecido a lo que, por ejemplo, aquí en la escuela tienen instalados estos equipos. De tal forma que podíamos ver un porcentaje de mejoras sobre las lámparas del 42% de lámparas con respecto del total, con unos ahorros totales en iluminación del 35%, una inversión inicial de 4.400 euros y un ahorro económico anual de 647 euros anuales. Bueno, y ahora mi compañera Beatriz pasará a definir el resto de las medidas y los resultados finales de cada medida. Gracias. Gracias, Alba. Yo os voy a explicar las medidas de ahorro y eficiencia energética que queremos implantar en Ofimática. Todos sabemos que los ordenadores consumen energía solo por el hecho de estar enchufados, porque tienen muchos periféricos, y aunque este consumo sea pequeño, al multiplicar por 93 ordenadores que tenemos en el edificio, es una cifra significativa. Con lo cual nosotros proponemos como medida instalar 40 regletas con 6 enchufes con un interruptor. Y entonces, con el simple hecho de accionar el interruptor cuando se van a utilizar los ordenadores por parte del usuario, que son los empleados del edificio, necesitamos una inversión de 318 euros, que es la compra de los enchufes, y obtenemos un ahorro económico de 160 euros al año. Además, cuando los ordenadores están encendidos, la gestión de este uso del ordenador puede ser muy diferente y consumir también muy diferente cantidad de energía. Lo que más consume es la pantalla. Entonces, nosotros proponemos configurar el modo de ahorro de energía de los equipos informáticos, que sobre todo son apagado a los 10 minutos, ajustar el brillo, salva pantallas negras, cosas que todos conocemos, pero que en determinados edificios no están implantadas. Esta medida solo requiere la configuración por parte de un trabajador, o sea, una inversión inicial de unos 60 euros, y con ello se consigue un ahorro económico de 30 euros al año. También tenemos otros equipos eléctricos que están permanentemente enchufados y que también hemos estudiado su consumo. En este caso tenemos cinco plantas con dos aseos, uno para hombres y otro para mujeres, que se están separados solo por un tabique. Cada uno de ellos tiene un termo de agua caliente y hemos visto que la demanda real es muy inferior a lo que puede dar este termo, con lo cual nosotros proponemos desinstalar uno de los termos de cada planta para solo consumir la energía de mantenimiento del agua caliente de uno de los termos, así se reduce a la mitad. La inversión inicial necesaria son 400 euros, que es la instalación, y el ahorro económico que obtenemos es de 100 euros al año. Otro equipo que hemos detectado que no está siendo gestionado de forma eficiente son los tornos de entrada. Estos tornos se utilizan para realizar un control de la entrada y salida de los trabajadores, pero están permanentemente encendidos, con lo cual nosotros proponemos la instalación de un programador automático para que estos tornos se desconecten completamente durante los fines de semana, evitando el consumo energético. La inversión inicial necesaria es de 50 euros y con ello obtenemos un ahorro de 40 euros al año. Otras medidas que podemos implantar son de gestión de la factura. Estas medidas, es importante decirlo, no reducen el consumo energético, pero sí que reducen el consumo económico. La primera de ellas es, con todas las medidas que hemos implantado, hemos reducido en 20,40 kilovatios la potencia demandada. Así que nosotros hemos propuesto como medida reducir la potencia contratada en 15 kilovatios, excepto por la noche, que es el periodo 3, que lo vamos a reducir hasta 100, porque por la noche no están siendo utilizados la mayoría de los equipos, con lo cual la reducción de potencia puede ser mayor. Sin ninguna inversión vamos a conseguir un ahorro económico de 1.400 euros al año. Otra medida escogida en cuanto a los contratos eléctricos es que hemos descubierto que existen dos contratos en el mismo edificio para la misma demanda. Uno de ellos, como podemos ver aquí, ya no hay ninguna demanda de consumo energético, pero se está pagando la potencia instalada. Con lo cual nosotros hemos propuesto simplemente unificar esos dos contratos en uno y solo con eso obtenemos un ahorro económico de 1.220 euros. Y los resultados que se tienen con todas estas medidas, si nos fijamos en la distribución de los ahorros económicos, las medidas más importantes son la regulación de la renovación del aire, el ajuste de temperaturas de confort y la unificación de los contratos. También podemos ver una gráfica con los consumos anuales actual y la propuesta que hemos hecho nosotros. Podemos ver que tenemos un ahorro energético de 27% que suponen 63.000 kWh anuales. Estos son 8.365 euros al año y además 16 toneladas de CO2. Y ahora os voy a dejar con mi compañero Javier, que os va a seguir explicando el resto del proyecto. Bueno, como todo plan de inversiones, este proyecto tiene asociado varios riesgos. A continuación vamos a proceder a explicaros. El primero es el riesgo de mercado. Esto es que el precio de la electricidad durante la duración del contrato no crezca de la manera que hemos predecido en el contrato, sino que crezca un poquito menos. A continuación vamos a enseñaros cómo hemos gestionado todos estos riesgos. El siguiente riesgo es el riesgo de crédito, que el cliente no cumpla los contratos establecidos. En este caso este riesgo se da por aceptable, porque el cliente es una entidad pública de tamaño considerable, es muy importante, entonces no consideramos que esta entidad vaya a no pagar o a no cumplir los contratos establecidos. El siguiente es un riesgo estratégico y es que la Administración Pública decida cambiar el uso del edificio o recortarlo o cerrar su uso o cualquier otra cosa que pueda alterar el contrato. En este caso es poco probable, debido a la función que tiene el edificio, pero en este caso vamos a firmar una cláusula de salida en la que se estipule que en el caso de que esto ocurra la Administración Pública deba pagar el lucro cesante del proyecto. Y el último riesgo son los riesgos operativos, que es un fallo en el cálculo técnico, digamos un fallo de ingeniería, un fallo técnico, pues que nos hayamos equivocado nosotros a la hora de realizar nuestros cálculos. Este es el análisis financiero. Aquí puedes ver el flujo de caja. Inicialmente vamos a contar un flujo de caja muy negativo, que es la inversión inicial, y aquí tenemos todos los flujos positivos de caja durante la duración de los 10 años del contrato. ¿Dónde vienen estos flujos de caja? Pues vienen del 75% de la ahorra anual del cliente. El cliente se ahorra, como hemos explicado antes, unos 8.400 euros, pues nos debe de dar a nosotros el 75% del ahorro energético. Preguntaréis, ¿y qué se lleva el cliente? Pues el cliente va a empezar a pagar menos en la factura. Digamos que si antes pagaba 1.000, ahora va a pagar 900. Y esos 100 que se ahorra, 75 van a venir para nosotros. Con lo cual el cliente va a pasar de pagar 1.000 a pagar 975 y se va a quedar con todo el equipo renovado, nuevo en sus instalaciones, a coste cero. El cliente no tiene ningún tipo de riesgo porque todo el riesgo lo asumimos nosotros, la empresa que diseña el proyecto. En resumidas cuentas, pues bueno, el ahorro para la empresa es del 75%, como hemos explicado, y con estos datos la tasa interna de retorno es del 16,73, muy superior al 14% mínimo establecido en inicio. El valor actual neto del proyecto son de 10.800 euros y como vamos a financiar este proyecto o está previsto financiarlo por una deuda, un aval, un préstamo bancario, pues bueno, aquí podemos ver la capacidad que vamos a tener de devolver el dinero al banco en el primer año de contrato y en el último. ¿Cómo puede? Bueno, este es el análisis de sensibilidad y esto está hecho para ver cómo puede afectar a nuestro proyecto estas posibles desviaciones de los riesgos que antes hemos explicado. Vemos que el crecimiento de la electricidad, un menor crecimiento establecido, pues incluso si creciera un 25% menos, casi no afecta a la TIR del proyecto. El único riesgo que resulta demoledor para nuestro proyecto es la inversión inicial. Es los riesgos operativos, es un mal cálculo de la inversión inicial, nos puede mandar, hablando mal y pronto, al garete todo el proyecto. Vemos que en el caso de que la inversión inicial sea un 25% superior, nos deja la tasa interna de retorno en torno al 11%, con lo cual es un resultado no aceptable por nosotros. ¿Cómo vamos a gestionar estos riesgos? Pues vamos a contratar un estudio de ingeniería externo valorado en 500 euros que nos garantice que los cálculos de ingeniería están bien diseñados para este proyecto. ¿Cómo queda el proyecto después de los 500 euros de este estudio? Pues bueno, la TIR baja un poquito del 16,7 al 16,1 y el valor actual neto pues baja en 500 euros. Pero está muy por encima de los objetivos marcados inicialmente y seguimos siendo capaces de devolver la deuda. Y este caso más desfavorable, vamos a suponer que estamos aquí, que todo, todo, todo el proyecto vaya mal. Pues el caso más desfavorable, aún así, el proyecto sería rentable por sí mismo. Obviamente, muy lejos de los objetivos marcados inicialmente, pero suponiendo que todo vaya mal, el proyecto seguiría siendo rentable. Y bueno, ahora os vamos a explicar lo que es la guía, en la que nos hubiera gustado dedicarle más tiempo, pero no hemos tenido posible. La guía ha sido el peaje que hemos tenido que pagar por poder hacer la auditoría en este edificio. La empresa que nos ha permitido hacerla nos pidió, a cambio de dejar de hacer este proyecto, que les realizáramos una guía de auditoría en edificios energéticos en edificios, tanto para edificios de viviendas, como comerciales, como de oficinas. Entonces, es una especie de guía burros que hemos de unos 30 páginas, muy sencillo de leer para que la gente sepa cómo hacerlo e incluye también unas fichas en Excel interactivas para que puedan ir rellenando todos los datos que tomen en el momento que vayan a tomar los datos iniciales al edificio. Y, por último, la sorpresa que teníamos preparada es que hemos creado una empresa de servicios energéticos, se llama Master Efficiency. La semana que viene tenemos una reunión con la empresa que nos ha facilitado el proyecto para ver si realmente vamos a llevar a cabo este proyecto. El estudio de ingeniería externa del que os he hablado lo va a realizar esta empresa y, bueno, ojalá podamos continuar adelante con este servicio y con el proyecto. Y, nada, muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Alguna duda, pregunta? Venga, empiezo yo. Lo primero, enhorabuena. La verdad es que me ha gustado mucho el proyecto porque, o sea, sobre todo es muy aplicado, ¿no? Muy útil, ¿no? Realmente habéis hecho un muy buen trabajo en un caso específico y mi pregunta es ¿y después de este proyecto habéis visto que se puede vivir de los ahorros energéticos o no? Hemos visto que en realidad este tipo de inversiones yo creo que son bastante rentables porque son inversiones a muy corto plazo que encima para el cliente no tiene ningún riesgo, o sea, que no tiene ningún motivo para rechazártelo y, hombre, mi esperanza es que la competencia no se dé cuenta de lo que pasa porque es que en realidad que se gana dinero con ello cuando tienes financiación propia, cuando tú puedes financiar los proyectos, sí, en nuestra situación actual que no podríamos financiarlos sino que tendríamos que recurrir a que nos lo financien, pues estará más difícil pero poco a poco. Para ser rentable debería tener varios edificios un edificio por sí solo no es, digamos, suficientemente rentable como para vender una empresa lo suyo es tener varios clientes a la vez. En el caso de industrias como el caso de nuestro tutor Guillermo que se dedica a grandes industrias sí que un solo cliente es bastante rentable. Sí, no iba a comentar lo tuyo que en nuestro caso simplemente como empresa como grupo de trabajo que estamos empezando la idea sería eso recopilar varios proyectos y poder llevarlo como nosotros no tenemos capital de poder invertir llevarlo a una empresa de servicios energéticos grandes y con ello pues poder trabajar de manera paralela para poder nosotros ir desarrollando estos proyectos en conjunto y bueno, pues poco a poco sí. De hecho, no sé si habéis visto que hemos colgado en Twitter hace poco se ha tenido que llegar la invitación y hemos asistido a una conferencia sobre en centros docentes de ciencia energética y estamos negociando con algún colegio para ver si podemos trabajar con ellos. Ese es el siguiente proyecto. Soy enhorabuena y mucha suerte. Gracias. Bueno, enhorabuena por el proyecto y por la iniciativa. La verdad es que estos proyectos están siendo todos de lo más actual, de lo más interesante, todo lleno de sorpresas. O sea, que enhorabuena. Además, vosotros habéis hecho un proyecto de lo más actual. O sea, así como los de huella ambiental se han ido a una cosa interesantísima, pero con todo por hacer esto está ya, vamos, que está aquí. Solamente una preguntita en cuanto al proyecto, al plazo de los 10 años. ¿Por qué ese plazo de 10 años así a priori? Me parece un poco amplio. Yo veo muchos resultados de estudios de eficiencia energética con medidas y demás y suelen ser plazos más cortos. Sí, normalmente los plazos que más o menos estás comentando suelen darse para empresas privadas. Normalmente, por su política interna, no quieren hacer contratos, no quieren estar asociados a una empresa de servicios energéticos con un periodo amplio de tiempo. En cambio, nosotros hemos presentado un proyecto de la administración pública y más o menos también por un poco por consejo del panel de expertos que a los que hemos consultado nos hemos dado cuenta que es lo común. el periodo de 10 años dentro de la administración pública y para empresas privadas un plazo de 5 años es lo que normalmente se suele dar. Vale, pues nada. Enhorabuena y mucha suerte. Enhorabuena. Felizados por el proyecto. Es muy interesante. Me gustaría preguntaros cómo queréis o cómo pensáis que sois distinto de lo que hace Cobra, Dalkia y otra serie de S. Hace poco hablé con el Ayuntamiento de Torrejón que habían tenido experiencias con este tipo de clientes y decían que estas empresas grandes realmente no tienen experiencia en eficiencia energética que lo que hacen es subcontratar a grupos como nosotros que somos los que sabemos. Ellos no saben, ellos tienen la capacidad de financiación y de subcontratar. O sea que realmente nosotros lo que aportamos es la experiencia que es poca pero es más que la que hay. Sí, pero por ejemplo con ingenierías tipo IDOM que tienen los técnicos también y tienen los ingenieros, ¿cómo pensáis ser distintos? ¿O es que queréis acudir a un segmento de clientes distinto al de ellos? Es muy complicado competir con ellos. Pero el INSEC Mercado no está ocupado todavía para nada, para nada. No creo que nos estemos peleando todavía por nada. Realmente nosotros hemos hecho en oficinas de la Administración Pública y queda mucho por hacer lo que ha comentado el de la directiva que acaba de salir. Cada año se va a obligar a renovar un 3% dentro de los edificios públicos. Más luego también como ha comentado mi compañero asistimos a una conferencia para mejorar la eficiencia energética dentro de los colegios y estuvimos en contacto con muchos docentes de los cuales la mayoría dentro de la comunidad de Madrid es que no han empezado básicamente por el tema de la crisis y porque no conocen a grupos conocen, sí, bueno, pues a lo mejor a una S bastante importante pero claro, una S de estas magnitudes acogen inversiones muy altas de unos 250.000 euros. Estamos hablando de colegios que a lo mejor por eficiencia energética puede suponer unos 20.000 euros de ahorro o digo, perdón, de inversión. Entonces, en ese sentido sí que no existe en el mercado actualmente grupos que se dediquen a abastecer pues a estos pequeños colegios o, bueno, sí que existen las grandes empresas que acabas de comentar tú. Vale, o sea, que vuestro objetivo no son, digamos, grandes industrias y tal, sino algo más pequeño. No, para nada. Nuestro objetivo es el cielo. Vale, ¿cómo habéis calculado los ahorros? Porque mucho de lo que comentan las S es que no tengo esas tires del 14%. ¿Cómo habéis calculado el ahorro respecto a no hacer nada? Es decir, si yo estoy pagando 100.000 euros o 50.000 euros de factura de electricidad al año, ¿cómo habéis calculado o qué precio de electricidad habéis supuesto? No sé, ¿cómo lo habéis calculado? El que tienen ellos contratado. Ellos tienen contratado un precio de electricidad para cada una de las tres potencias más el precio del término de la potencia contratada en los dos contratos más el impuesto sobre electricidad. Entonces, jugando con eso, si tú sabes los kilovatios que ahorras en qué horas, porque claro, si ahorras en fin de semana es un precio, si ahorras de uno de la mañana a dos es otro, entonces, jugando con esos datos hemos calculado el ahorro económico. Pero habéis tenido que hacer una previsión a 10 años de la evolución de ese precio para decir, si no hicierais nada pagaríais tanto y haciendo lo que estamos diciendo nosotros vamos a ahorrar, ¿cómo lo habéis calculado eso? Sí, hemos tenido en cuenta la variación del precio del precio. Hemos tenido en cuenta que vamos a vender CO2 ahorrado y también hemos tenido en cuenta la variación del precio del mercado del CO2, o sea que del precio energético también lo hemos tenido en cuenta. Si se refiere a un estudio de si la demanda aumentaría sin hacer nada, ese estudio no se ha realizado. La demanda, o sea, el precio de la electricidad. El precio, sí, el precio se ha supuesto ¿Habéis cogido cotizaciones de futuros? ¿Habéis cogido qué para comparar? Hemos tenido en cuenta incluso el riesgo de que pudiese el precio bajar, que no va a pasar, el precio de la electricidad. Ya, pero no me estoy respondiendo, es decir, para poder calcular el ahorro y el periodo de amortización y el payback de cualquier inversión, que es lo que os va a decir un colegio, dime cuánto tengo que gastarme, primero, cómo lo voy a financiar o cómo voy a hacer y dime cuánto me voy a ahorrar respecto a lo que estoy haciendo. Hemos tenido en cuenta las previsiones que marca la IDAE a futuro, si te refieres a eso. Previsiones de precio de la IDAE. Exactamente. Vale, muy bien. Muchas gracias. Pueden ser estimativos, pero bueno, más o menos es con lo que todos los grupos de trabajo cuentan, entonces, bueno, pues a partir de ahí se va desarrollando. Sí que es cierto que a lo largo de este periodo de 10 años normalmente estas empresas suelen hacer estudios posteriores para ajustar. Estos ahorros, entonces, no es que cojamos al principio hagamos este contrato de 10 años y quedemos simplemente con los cálculos iniciales, sino habría que ver también una evolución y así tener un compromiso con el cliente, con el edificio en este caso, para poder ir calculando y ajustando los ahorros en función del precio de la electricidad. Muy bien, muchas gracias, enhorabuena por el proyecto, está muy interesante y tenéis un, yo creo, mi opinión, si tenéis identificado dónde podéis llegar a pequeñas, escalada, yo creo que efectivamente no hay muchas empresas que lo cubran porque otras están como a... Juegan en otra liga, sí. O sea que, nada, buena suerte. Gracias. Gracias. Gracias.